Servicio de Información Pública, reporte domingo 9 de septiembre de 2018, 11 y 30 de la mañana. Hidrocapital informó a través de su cuenta en Twitter de una avería en el sistema TUI2, que mantiene sin servicio de agua potable a sectores de los municipios Sucre, Baruta, Chacao, El Atillo y Libertador. Nueve muertos sería el saldo de una operación policial militar en la urbanización Simón Rodríguez de Ciudad de Tiuna, vía periodista Javier Ignacio, Mallorca. Tickets del metro solo se están vendiendo en las estaciones de Caño Amarillo y Parque Carabobo vía Unión Radio. En el estado Bolívar, habitantes de Sabana de Pierra mantienen cerradas la vía hacia el puente Caroní en protesta por la falta de electricidad vía Diario Primicia. Expresidente de Colombia y exsecretario de la UNASUR, Ernesto Samper, alertó que Venezuela está al borde de una implosión social y llamó a sus gobiernos a mantener la comunicación vía el estímulo. Canciller Jorge Arreaza denunció planes de intervención militar en Venezuela vía BTV. Según el ministro de Información, Jorge Rodríguez, en el programa José Vicente Rangel Hoy, en Venezuela hay una guerra imperial contra el país de los medios de comunicación a través de las redes sociales, las fake news o noticias falsas. Adrúbal Oliveros, director de Coanalítica, en su cuenta de Twitter sobre el nuevo esquema cambiario, dijo, Si quisieran generar confianza en el nuevo esquema, la próxima semana deberían desmontar el esquema DICOM hacia un esquema de subasta abierto y transparente, sin topes, permitiendo fluctuar la tasa de cambio y actuar en el mercado paralelo para reducir las brechas entre tasas. Nuestras redes sociales, arroba infopública VZLA en Twitter, servicio de información pública en Telegram e infopública VZLA en SoundCloud. Soy Víctor Amaya para el servicio de información pública. Gracias por ver el video.